Nutriandina Sugerencias de recetas y formas creativas de incorporar más vegetales de hoja verde en la dieta Incorporar más vegetales de hoja verde en la dieta es una excelente manera de aumentar el consumo de nutrientes y mejorar la salud general. Aquí tienes 5 sugerencias de recetas y formas creativas de disfrutar estos vegetales. Mezcla espinacas frescas con rodajas de fresas, trozos de aguacate, nueces o almendras y un aderezo ligero de vinagreta balsámica. Prepara un batido verde mezclando espinacas frescas con un plátano, piña, manzana verde y un poco de jugo de limón. Agrega agua o leche de almendras y mezcla todo hasta que quede suave y cremoso. Utiliza un espiralizador para cortar calabacines de forma de espaguetis y luego saltea los espaguetis con un poco de aceite de oliva hasta que estén tiernos. Mezcla espinacas frescas, piñones, ajo, queso parmesano y aceite de oliva en un procesador de alimentos para hacer un pesto de espinacas. Usa hojas grandes de lechuga romana o lechuga mantecosa como envolturas para hacer burritos saludables. Reñena las hojas de lechuga con una variedad de vegetales frescos como tomate, pepino, zanahoria rallada, aguacate y espinacas. Añade proteína adicional como pollo a la parrilla o tofu si lo deseas. Mezcla huevos batidos con espinacas frescas picadas, queso rallado y hierbas frescas como cebollino o perejil. Vierte la mezcla en una sartén caliente y cocina a fuego medio hasta que la tortilla esté firme y dorada por ambos lados. Estas sugerencias de recetas y formas creativas de incorporar más vegetales de hoja verde en la dieta son deliciosas, nutritivas y fáciles de preparar.